¿Qué onda bonita buen chera? ¿Cómo están? ¿Qué onda bonita buen chera? ¿Cómo se encuentran todos? Muy pero que muy buen día a todos, miren qué bonito se ve por aquí Vean todo soleado, todo precioso, todo bonito Vean, les muestro un poquito donde me encuentro Ya que pues no los he puesto en contexto En estos días nada más les mostré que vine por aquí a Coatepec, Veracruz Este, bueno, este Coatepec está muy muy cerca Está muy cerca de aquí, este, Jalapa Jalapa es la capital de aquí de Veracruz Este, de aquí donde yo me encuentro para allá Es como unos 25 minutos más o menos O hasta menos creo, la verdad No les puedo dar un horario, un tiempo bien acertado Porque pues no soy de aquí, pero pues de que sé que está muy muy cerquita Sí está muy muy cerquita Este, bueno bandita, les agradezco mucho a todas las personas Que han estado comentando en los videos Muchas gracias, no he tenido este tiempo De contestar, perdónenme Una disculpa Este, las personas que se están suscribiendo Muchas gracias por suscribirse Este, espero pues les agrada el contenido Que estamos subiendo Y pues que, que vamos a subir todavía, verdad Porque todavía va a faltar mucho Mi bochito, nuestro bochito está allá abajo Ese es como, como un tipo cerrito Y aquí una escalinata donde subes Y ya pues hay casas ambos a los lados A ver si se ve desde aquí Está aquí, aquí se ve Hasta dejo el, el, la parte de atrás Del bocho para que lo pueda yo ver Para que me asome yo y diga yo Sí, ahí está nuestro bochito Déjenme verlo, acerco un poquito más Y a ver si se va, ahí está ¿Ya lo vieron? Aquí en medio de las hierbas Ahí está nuestro bochito, banda La verdad se comportó muy muy bien Muy muy bien se comportó nuestro bochito Este, gracias a Dios Llegamos con bien Este, de, de transcurso Fueron este, como En total nos hicimos Cinco horas De, de, allá de De, de donde nosotros estamos Que es hasta delantito de Orizaba Hasta acá nos hicimos cinco horas Porque pues nos tocó ver accidentes Nos tocó ver Pues cositas así Para los que estuvieron siguiendo los videos No se estuve subiendo consecutivamente Porque obviamente yo iba yo manejando Pero pues subí unos, unos pequeños videos Unos pequeños cortos Mostrándoles pues que iba pasando Eh, en la caseta de Fortín Pues igual estuvimos parados Como una hora y media En la, y todavía más adelante En, por Huatusco Igual nos quedamos parados Porque pues había un desfile Y pues igual nos pararon Este, la, este, la, la carretera No podían ni, ni ellos Pasar de, de aquí De allá para acá Nosotros de allá para acá Estaba bloqueada Nos quedamos parados como una hora Más o menos Ahí también Ya de ahí Este, aquí en el No sé, no conozco por aquí No sé si se les diga Este, municipio No sé si se les diga Pueblitos O barrios Porque allá en Puebla Eh, los lugares Que encierran son barrios Barrio de San Miguel Barrio de Tal Y no sé aquí como sea Pero, este Igual hubo un accidente Este, si quieren Déjenme en los comentarios Mi esposa me grabó Un pequeño cortito Como de unos Cinco segundos Diez Donde pues si es que Yo me bajé a hablar Con un chavo Porque pues todo estaba parado Llegó tránsito Llegaron infinidad No se ve Ahí bien Pero pues si se ve Que estamos parados Y si se ve Que pues ahí están Las torretas Alumbrando Y que pues Ay, hubo tal cosa Y que quién sabe qué Y ya de ahí Pues ya llegamos con bien Les digo El bolsito se comportó Muy bien Sergio Díaz Muchas gracias bro Dios te bendiga hermano Porque pues Gracias a Primordial gracias a Dios Y gracias a ti hermano Pues pudimos llegar con bien Este Sergio Díaz Este Antes de salir Me dijo Sabes que hermano Cámbiale el aceite Ponme un aceite Muy muy bueno Este Y pues mi hermano Me ayudó a hacer El cambio de aceite Este Se le metió El aceite El móvil El monogrado El 50 Este Pues ese Me lo patrocinó Sergio Díaz Muchas gracias hermano Dios te bendiga Grandemente Este A mi me tocó Pues hacerle Cambio de De mangueras Cambio de líquido De aceite Para Pues obviamente Para purgarlos Lo que hice Fue purgarlo Purgar las líneas Ya con las líneas Nuevas Las purgué Este Y pues calibre bien Las balatas Y calibre todo bien Igual este Pues se le metieron Pues ahí varias cosillas Para que pues aguantara Y aguanto Gracias a Dios Muy muy bien El bochito Si quieren Si quieren otra sección De videos así Coméntenme Oye Alex Oye Alex Pues cuando te vayas Avísanos Para que pues Estemos al pendiente De tus videos Cuando estés subiendo videos De que pues ya te vas Cómo está Cómo es el camino Cómo se comporta El bochito Cómo van ustedes Y pues sin problema Yo se los puedo grabar Si quieren ir a visitar El municipio de aquí De aquí de Coatepec Veracruz Coméntenme Y lo voy a Lo pues Voy a darme una vuelta Para allá Y les grabo Más o menos Cómo es el parquecito Cómo es el municipio Y cosas así Pero comentenme Banda De momento Ahorita no voy a subir video De nuestro bochito Va a tener que esperar Un poco Porque pues la verdad Aquí no tengo Material Para hacer contenido Este Ni Bueno Me traje la alfombra Porque desde cuando Sé que lo quiero alfombrar Que lo quiero alfombrar Y este Pues ya Hubo una persona Un suscriptor Que me comentó Oye hermano Se te está metiendo agua Dentro de la cabina Se me estaba metiendo Pero gracias a Dios Ya solucionamos eso Ya no se mete Ya no se mete el agua Ahora sí que ya está listo Para alfombrar el bochito Este Pero ya no Ya no Ya no se está metiendo el agua Así que eso ya está solucionado Ya no me es cuestión De que se Instale la La alfombra Ahora bien Este Me dijo mi suscriptor Que pues para eso Para más seguridad Se le debe de meter Este El body Se le debe de meter Pintura anticorrosiva Y no me acuerdo ya bien Porque soy de pésimo Memoria Pero pues Pero pues Si sale carito Amigo Yo la verdad Nada más quería montarle La alfombra Echarle pues pegamentito bonito Y montarla Con que digo Con que ya no se le meta agua Pues ya Pero pues no sé Ahí Coméntenme Que Que quieren ver O Este Igual Mi suscriptor Sergio Díaz Me Me Hizo que Y bueno Me adquirió Unas defensas Tengo ahí en la casa En su humilde casa Unas defensas Para el bochito Les hacen falta Los Brax Se llaman Brax Los que van Este Al bocho Y a la defensa Lo que agarran La defensa Y se agarran Este Al bocho Me faltan esos Para instalarlo Y pues obviamente También restaurar Esas defensas No sé Que quieran ver Ustedes Una de esas Dos cosas Voy a echar mano De lo que tengo Verdad Este O pues igual Me gustaría Darle un bañito De pintura Al bochito Pero no sé Y ustedes Digan Entre esas Tres cositas Bueno Bonita Pues muchas Gracias Esta semana Tampoco va a haber Video Bando Nada más Va a ver Este Anunciándoles Pero ya Si quieren Ver Pues Que vaya Yo Recorrer El centro Y le suba Unos Videitos De por aquí Alrededor Pues Si gustan Adelante hermano Echar mano De lo que hay Yo pienso mucho Manita Dios me los bendiga Pues muchas Gracias a todos Pues por la espera Por Pues porque no hay Contenido ahorita De momento Espero les agrade Esa bonita vista Que está aquí Hay muchas cosas Que no se pueden apreciar Con la cámara O por ejemplo Aquí cerquita Aquí están Las casas En como En los cerros Ya estoy acostumbrado Allá en En Orizaba O a los alrededores Que todo es plano Que todo es Pues Las casas O sea Todo es plano No hay ni subidas No hay ni bajadas Y aquí sí Aquí está la escalinata Y la bajada Después subes Como una subidita Para allá Después aquí vuelves A subir otra subidota Y ya te vas Para el Para el centro Pero así todo es Entre subidas Y bajadas Subidas Y bajadas Y como que hoy Bueno pues hay que Hay que dejar Tanto el bochito Y hacer ejercicio ¿No? Bueno bandita Pues muchas gracias Banda Si gustan Pues ya se la saben Comenten Comentenme Háganme saber Pues sus opiniones A ver que Que piensen ustedes Bandita Dios me los bendiga Cuídense mucho Y nos estaremos viendo En un próximo video Banda Chao Chao Chao